Bienvenidas y bienvenidos a nuestra decimoprimera sesión asíncrona, en la que haremos una revisión de los temas trabajados en la unidad 3 para elaborar nuestro plan de investigación. Tenemos en este punto de nuestro proceso de investigación un tema, un problema, un conjunto de objetivos, la justificación, los criterios de inclusión y exclusión de nuestras fuentes y un primer avance en la recolección y análisis de información. ¿Qué debemos hacer con todo ello ahora? Pues debemos estructurar todo esto para presentar el plan de investigación para nuestro artículo. Recordemos que nuestro plan de investigación comienza con un tema que debe estar delimitado, y este tema no debe ser confundido con el título. El título es el nombre que daremos al artículo al final, cuando este ya esté concluido. Recordemos además que el tema debe estar delimitado en función de límites temáticos, espaciales y o temporales. El segundo punto con el que debe contar nuestro plan de investigación es el planteamiento y formulación del problema. El planteamiento es la explicación del contexto, de la situación problemática y el sentido que tiene nuestra pregunta de investigación. Y la formulación del problema es precisamente la enunciación del mismo en la forma de una pregunta, que debe estar directamente relacionada con el tema delimitado. Los objetivos son las metas o propósitos de la investigación, y se formulan con enunciados que deben estar encabezados o iniciados con un verbo en infinitivo, como por ejemplo analizar, describir, evaluar u otros. Y estos verbos deben estar seguidos de un tema o un asunto al cual se aplican las acciones que estos verbos expresan. Los objetivos tienen que ser un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos. El objetivo general está vinculado directamente con el problema, y los objetivos específicos son una secuencia de tareas que juntas deben permitir alcanzar el objetivo general. La justificación es un texto que explica cuál es el sentido o valor que puede tener nuestra investigación. En general, la justificación de un estudio puede tener un carácter teórico, práctico o metodológico. No necesariamente estos tres, pero sí al menos uno de ellos. En nuestro artículo de revisión de la literatura, la justificación debe concentrarse en explicar la importancia o relevancia del tema para el área del conocimiento, la explicación de la delimitación y la explicación del carácter problemático de la pregunta de investigación. El siguiente elemento de nuestro plan de investigación es el conjunto de criterios de inclusión para elegir las fuentes. Estos criterios podrían ser algunos de los siguientes, temáticos, espaciales, temporales, por tipo de investigación o por tipo de documento. Los criterios espaciales y temporales deben coincidir con las delimitaciones espaciales y temporales que hemos señalado en el tema. Asimismo, para nuestro artículo en el curso se ha establecido un criterio de inclusión que todos debemos trabajar y es el tipo de documento. Nosotros debemos trabajar con artículos académicos. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, debemos obtener como resultado un corpus de textos, una lista de artículos que serán nuestro objeto de análisis. Esos artículos deben ser analizados y debemos recolectar las ideas relevantes de ellos, es decir, debemos extraer las ideas relevantes que nos sirven para atender nuestros objetivos y resolver nuestro problema de investigación. Con las ideas relevantes ya separadas y ordenadas, debemos generar una estrategia de análisis. La estrategia que se ha sugerido en el curso es trabajar con matrices de análisis de la información. Como estrategia para recolectar la información, se ha sugerido con matrices. Una estrategia para recolectar la información es elaborar matrices, en las cuales podemos consignar para cada una de las fuentes la idea relevante que se ha extraído de ellas y una suerte de sumilla o título que luego nos permitirá clasificar estas ideas, ordenarlas y sistematizarlas. Con una matriz de recolección de información abundante, podemos luego pasar a elaborar matrices de análisis, en las cuales vayamos comparando las ideas relevantes y las podamos ir organizando. Por ejemplo, si tenemos entre nuestros objetivos analizar los argumentos sobre la despenalización de la eutanasia, podríamos agrupar en una matriz los argumentos a favor de la despenalización o los argumentos en contra. También podríamos considerar argumentos éticos a favor, argumentos éticos en contra, argumentos legales a favor de la despenalización, argumentos en contra de la despenalización. Siempre que extraigamos la información de manera literal, debemos colocar la idea extraída entre comillas. En caso hayamos extraído la idea de las fuentes a manera de resumen o paráfrasis, podemos colocar la información sin las comillas. En cualquiera de los dos casos, debemos siempre identificar cuál es la fuente de donde estamos tomando la idea, el año para poder identificarla rápidamente en caso tengamos varias fuentes de un mismo autor, y la página de donde se ha extraído la información. Luego esto nos permitirá construir citas en caso requiramos citar esta información. Analicemos algunos de los componentes para un plan de investigación para un artículo de revisión de la literatura. Vemos que existe una estrecha relación entre el tema y el problema. En ambos se aborda el asunto de los argumentos éticos y legales sobre la despenalización de la eutanasia en las legislaciones europeas durante los últimos 10 años. Asimismo, existe una estrecha relación entre estos y el objetivo general, que plantea analizar estos argumentos. Y los objetivos específicos lo que están planteando en este ejemplo es separar un objetivo para los argumentos éticos y un objetivo para los argumentos legales. Como criterios de inclusión, se plantea considerar solamente artículos publicados en revistas científicas arbitradas en español y en Latinoamérica entre los años 2015 y 2021. A modo de síntesis, pues, recordemos que el plan de investigación para nuestro artículo de revisión de la literatura debe tener estos componentes. Un tema delimitado, el planteamiento del problema, la formulación del problema, el conjunto de los objetivos, un objetivo general y al menos dos objetivos específicos, la justificación del estudio, que debe ser un texto explicativo, el conjunto de criterios de inclusión y, si fuera necesario, criterios de exclusión, el listado de las fuentes de información seleccionadas, presentadas con las referencias de acuerdo con la norma que corresponda, APA, ISO o Vancouver, y el conjunto de matrices de recolección y análisis de información.